No solo el mundo del baloncesto, todos los que aman el deporte lloran hoy conmocionados la muerte de uno de los baloncestistas más grandes de la historia, Kobe Bryant. El mítico jugador de Los Ángeles Lakers perdió este domingo la vida al estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a su hija Yana de 13 años y otras 7 personas. Como explicó el jefe de bomberos, los servicios médicos llegaron rápidamente al lugar de la tragedia, una colina 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, pero solo pudieron constatar que todas las personas que iban a bordo habían perecido. Kobe Bryant ganó cinco anillos de campeón de la NBA con los Lakers, su equipo de toda la vida, y fue 18 veces al all-star. Le llamaban la mamba negra porque, como la serpiente, paralizaba a sus rivales y atizaba el ritmo demoledor del equipo angelino. Durante dos décadas cosechó amores y odios, marcando la historia del baloncesto hasta su retirada en 2016. Ha muerto con 41 años y Estados Unidos llora su pérdida. Donald Trump y Barack Obama han lamentado su muerte en sendos mensajes. El dolor que inunda la NBA se reflejó este domingo en el rostro de Michael Jordan sin palabras o de Karim Abdul-Jabbar llorando amargamente. Es un momento trágico. Venimos aquí a apoyar a toda la comunidad de los Lakers, comenta este joven, uno de tantos aficionados que se han concentrado ante el Staples Center de Los Ángeles para rendir homenaje a Kobe Bryant.